Una antología que se llama El Fuego entre los Labios que es de Nueva Poesía Mística Argentina ahí publicaron algo, quiero leerles que dice así Lo vi pasar y me consumieron su mirada y su gesto Me llamó por el nombre, me levanté y lo seguí Habló con certeza y mansedumbre en un momento de puesta a tierra y ansiando que su fuego ardiese lo entregó como promesa que ahora camine en proclamo con la esperanza de verlo nuevamente sabiendo que la vida y el peregrinar junto a él serán eternos Bueno, este poema se llama Akimi Ferrocianuro férrico potásico tus ojos Sinicato de magnesio hidratado Sal de aluminio astringente tu boca Óxido de zinc Bióxido de estaño Cloruro de varios nubesos Ay, que significato de sorio Hipocloruro de mercurio Sulfato de magnesio Sulfato de plomo ¿Qué sería de mí si no estuviese mi carbonato básico de cobre hidratado? Creció Creció entre la lentitud de un cacerío En el incendio de la soledad pueblerina Sobre las casas gastadas del tiempo Casas que sostienen el humor de los vientos Vientos que llevaron sus lágrimas de tristeza y alegrías Por los terraplenes del pueblo Supo escuchar en el silencio De la siesta del verano La respiración del día en un oasis de sol Entre los tornasoles de las estaciones Buscó el sentido de su vida Entre los cruces que sostienen Las encrucijadas Bajo las impregnaciones y apagados colores Se reiniciaba la densidad de la monotonía Se echó al mundo exterior Buscando el imán Que atrayera lo desconocido a su vida La ciudad fue una colmena Que lo convirtió en un punto borroso más De un presente viscoso Los seres que empezaron por los suburbios de su vida Circularon en los contones de esa esfera Hasta atravesarlo con sus destellos De arco iris en agonía En un final infinito Ahora Busca las imágenes que limpien su mente Del polvo dejado Por la papiga de los días Gracias Bueno, vamos a los últimos tres participantes del día Clenia Polonceli Que lo dije bien Diana Zabat Y Cristina García ¿Vas a ver? Entonces Clenia Polonceli Y Diana Zabat Un aplauso para la gente Gracias 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 Gracias